Ciudad de México, El Universal. Un juez federal concedió dos meses extra para que los abogados del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, reúnan más pruebas para demostrar su inocencia en la acusación que pesa en su contra por lavado de dinero. Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, la defensa de Borja afirmó que requiere dos meses más para realizar diversas diligencias para reunir pruebas a favor del exmandatario. Aunque la Procuraduría General de la República solicitó al juez que durante ese tiempo también se les permita a los fiscales reunir pruebas en contra de Borja, el juez negó la petición. En consecuencia, el término, que culminará el próximo 5 de noviembre, únicamente beneficiará a la defensa de Borja Angulo. Vinculan a proceso a supuesto prestanombres de Borja casi dos meses después de su detención. Un juez federal vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, supuesto prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja, por lavado de dinero. ¡Suscríbete al canal!